hola cómo están bienvenidos al canal es una pequeña compra que hice en walgreen quizás ustedes ya fueron por sus especiales entonces aquí les voy a compartir estas compras utilicé los cupones que mandaron la semana pasada que mandaron de gastabas 12 te descontaban 5 gastas 15 te descuentan 3 gastas 15 te descuentan 3 y otro que gastabas 20 y te descontaban 5 por lo cual yo solamente mandé los de 5 dólares por lo cual hoy revise mi aplicación y el de 3 en 15 ya no está entonces ustedes los mandaron pues todavía los tienen y si se esperaron a la última hora pues ya saben que los quitan a veces ponen y así como los ponen los quitan entonces en esta ocasión aquí les voy a compartir estas ofertas que compré en estos productos no están regresando nada entonces las aguas de la marca nice están a 2 por 4 con 99 yo tenía en mi aplicación un cupón de 50 centavos entonces me descontaron 50 centavos por cada uno entonces me quito un total de un dólar me quedo a pagar 3 con 99 y si los debía entre los productos me queda a un dólar y 99 centavos por lo cual es un excelente precio de aquí estos otros productos está compra uno y el otro te lo llevas a mitad de precio uno está 4 con 29 el otro 2 con 14 ese mismo un total de 6 con 43 hay un cupón digital de 6 dólares en la compra de 2 entonces así me quedo a pagar 43 centavos y si los divido entre los dos productos me queda 22 centavos y si ustedes tuvieran los cupones del reta y menor por lo cual en mi área ya no me llegan por lo cual pues les quedarían muy económicos estos productos aquí compré los lapiceros están a 2 con 99 por 12 mis un total de 5 con 98 entonces hay un cupón digital que esta vez si se me descontó ya tiene tiempo que salió entonces así de menos el cupón de 5 me quedó a pagar 98 centavos y si los divido entre los dos productos me queda a 49 centavos por cada uno por lo cual es un excelente precio entonces en esta ocasión aquí se me descontó el cupón de de gastas 12 y te quitaban 5 y entonces bueno aquí aquí ya realicé todo 4 con 99 por las aguas por estos productos 6 con 43 estos 5 con 98 se me hizo un total de 17 dólares con 40 entonces aquí se me descontó el cupón de 5 en 12 el cupón digital les digo 50 centavos y 50 centavos fue un dólar el cupón de 6 dólares para este y el cupón de 5 entonces si me quedo a pagar 40 centavos y si los vivió entre los 6 productos me queda a 6 centavos por cada uno por lo cual es un excelente precio en esta ocasión yo metí estos productos para que la ganancia de los 5 en 15 se podría decir 5 en 12 a me aplicarán para las aguas por eso no metí otros productos entonces les digo si ustedes les interesa y tuvieran esos cupones y en esta ocasión aquí realicé otra compra en esta ocasión pues esto en esta compra me falló porque agarre los productos que no eran entonces para que tengan eso en cuenta entonces aquí les voy a compartir esta oferta los colgate están a cuando compras dos te estará imprimiendo la catalina de cuatro dólares entonces así están a 2 con 99 yo compré un total de tres productos entonces se me hizo un total de 8 con 97 hay un cupón digital de de 5 dólares en la compra de tres por eso compré los los tres productos ustedes necesitan revisar estos productos que son las pastas más pequeñas que encontré y fui a ver si en estas de se descontaba entonces en esta ocasión se descontó perfectamente el cupón entonces así me quedo a pagar 3 con 97 y me regresan los cuatro dólares de la catalina quedándome completamente gratis con una pequeña ganancia de tres centavos y aquí por último les voy a enseñar esta oferta que no me salió porque agarre los productos incorrectos solamente los productos que están calificando los que están a 2 con 99 son estos éste lo agarre estaba encima y entonces agarre los otros dos y no veré verifique que no era el mismo código entonces ustedes necesitan revisar pues los códigos que sean correctos donde estén marcados entonces les digo agarre los tres productos pero estos son muy caros y no están calificando para los 2 con 99 entonces si agarraran estos están a 2 con 99 están a cuando compras 3 se estará imprimiendo estará imprimiendo una catalina de 3 dólares entonces así por los tres se les va a hacer un total de 8 con 97 hay varios cupones digitales yo había yo mandado el de 7 dólares en la compra de 3 y uno de 5 la compra de 3 por lo cual pues si se les descuenta el de menor valor o había otro que era parece que de 5 con 97 por lo cual ese ya lo anduve buscando y como no lo había yo mandado pues no ya no ya no estuvo entonces vamos a suponer aquí que se les va a descontar el de 5 dólares en la compra de 3 entonces van a pagar así 3 con 97 y van a recibir 3 dólares de la catalina quedándoles a 97 centavos si los viví entre los otros productos les quedaría a 32 centavos por lo cual pues sería un excelente precio esto era mi compra como iba yo a realizar pero en esta ocasión pues no me no me falló mi compra entonces así si ustedes agarrarían los 6 productos así por los 6 se les va a hacer un total de 17 con 94 aquí ya estará aplicando para el cupón de 5 en 15 entonces menos los dos cupones de 5 dólares van a pagar 2 con 97 lo que pagarían de su bolsillo es lo que yo pensaba yo pagar ya sea 2 con 94 o 94 centavos y se me descontaba el de 7 pero en esta ocasión no se me descontó ninguno de estos del cupón de ni de 5 ni de 7 para estos productos entonces así pagarían esto recibirían los 4 dólares de la catalina de este 3 dólares de esta catalina les quedaría gratis con una ganancia de 4 dólares y 6 centavos y por lo cual en esta ocasión pues no me salió mi compra y aquí también se me imprimió este de gastos 30 y te dan 6 mil en puntos porque agarré los productos incorrectos aquí si están las pastas así aquí solamente el primer producto sí que fue 2 con 99 el otro me lo cobraron 5 con 29 y el otro 6 con 49 aquí está el de 5 en 15 el de las pastas que le dio se descontó perfectamente y aquí me quedo a pagar 13 con 73 en un momento yo creí que no se me había descontado ninguno de los dos cupones ni el de 5 ni el de 7 porque mi idea era que se me descontará el de 7 y pues esto fue lo que me lo que me quedó a pagar pagué esto bueno role es 5 en puntos pagué 7 digo como sea voy a hablar pero ya al venir al carro como ahora sí que a mí me llevan y me trae entonces ya fue que aquí verifique que agarre los otros productos incorrectos porque les digo esto estaba encima y los dos estaban atrás y no verifique que todos fueran el mismo código y por lo cual pues aquí fue mi error para que ustedes tengan en cuenta que si van a tener unos productos siempre verifiquen el código y entonces les digo eso fue lo que me quedó a pagar y pues si ustedes saben que si uno puede regresar los productos de oficial regresar estos productos y no sé si ya saben que en muchas tiendas no están no están aceptando productos que los estén regresando y pues si no pues ya ni modo así me voy a quedar si ustedes saben que si se pueden regresar los productos déjenme saber en los comentarios para que pueda yo regresar estos productos y a ver cuánto es lo que me van a regresar o que me regresen una tarjeta de la misma de walgreen o si no pues ya así ya saben que esto es así a veces se pierde a veces se gana y pues les digo esta fue mi compra fallida he visto otros vídeos ya sea en inglés o en español muchas de las chicas también les falló algunas compras y pues eso es que siempre hay veces porque tengan mucha experiencia pues siempre se les pasa y pues ahora sí que a veces uno hace sus planea sus compras sus ofertas y al final pues no resultan en esta ocasión pues en esta sí me gustó y en esta pues tuve que desembolsar yo de mi bolsillo fueron siete dólares pero porque rol es cinco y me regresaron cuatro y ya si no se puede pues me voy a quedar así con los productos y pues eso sería todo bueno pues espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen la inscribanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima laaay